Hola, mi nombre es David Silverio, soy de la provincia de Santa Bálvara de San Maná, es la cuna donde nací, y vivo en la provincia de Santo Domingo, en la zona oriental, y estudié publicidad en la Universidad Pérez. Lo que más me gusta de la carrera de publicidad es que te permite ser bien creativo. Cuando a mí me llaman, yo celebro con mi familia y dije, por fin voy a poder cumplir mi sueño de graduarme de la universidad. Ahora yo tengo una familia, tengo una hermosa niña, se llama Lía Grace, mi niño se llama Lía David, y mi esposa Cristal Montero. Son mis tesoros, son las personas por las cuales yo día a día lucho para salir adelante. Mi abuelo siempre me decía, yo quiero que tú me traigas un título a San Maná, por eso yo te mandé a estudiar a Santo Domingo. Y saber que el Ministerio de la Juventud me ayudó a cumplir ese sueño, me dio mucha alegría. ¡Gracias!